El coronavirus ya llegó a la Liga MX Al igual que está pasando en prácticamente todos los torneos del fútbol profesional alrededor del mundo, desde la Liga Champions League, Serie A de Italia o la Primera Liga de Portugal, ahora también la Liga MX tomará medidas preventivas para combatir la propagación del coronavirus o COVID-19, que ha afectado a gran parte de la población mundial, por lo que no te despegues de la gambeta México que ya te contaremos todos los pormenores de qué medidas ya se decretaron y qué otras podrían ser confirmadas. Una de las primeras medidas cautelares que se tomaron para evitar la propagación del coronavirus y que relacionó directamente al fútbol mexicano fue la cancelación de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se encontraba en la fase de los cuartos de final, por lo que el encuentro entre el LFC y el Cruz Azul fue suspendido. Ante esta determinación, solo alcanzaron a realizarse los encuentros de los Tigres y el América, que se midieron al New York City y al Atlanta United respectivamente. Y dicho sea de paso, el fútbol mexicano le dio una tremenda humillada al estadounidense, pues los felinos ganaron 0-1 y las águilas 3-0. Ya, 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 sin Yolanda, amigos americanos, les ganaron bien. En respuesta a los protocolos de sanidad y seguridad que se aplicaron en las ligas de fútbol más importantes del mundo, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, emitió un comunicado en el que informó que el saludo inicial entre los jugadores cuerpo arbitral y niños que integran el protocolo previo al arranque de los partidos, tanto de la Liga MX, Ascenso MX y Liga MX Femenil, será suprimido a partir de la próxima jornada. Ante esta situación, Enrique Bonilla dijo en plática con Fox Sports que está analizando posibles escenarios, por lo que podrían darse a conocer nuevas medidas preventivas. Nosotros estamos en constante contacto con las autoridades y en el momento en que las mismas consideren que tengamos medidas estrictas, así lo haremos. Tenemos que esperar, no podemos actuar sin tener la información y las autoridades nos deberán dictar las medidas. Donde de plano sí se pusieron muy estrictos para prevenir el contagio de coronavirus y no vacilaron al respecto, fue en la MLS, liga donde compiten los paisanos Carlos Vela, Javier Hernández, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan Dos Santos, pues se anunció la suspensión de toda competencia por 30 días, por lo que su reanudación será analizada posteriormente en un momento más adecuado. Pero eso no es todo, ya que también la selección mexicana de fútbol que dirige el entrenador argentino Gerardo Altatamartino comunicó que los partidos amistosos programados para la fecha FIFA de marzo, ante República Checa y Grecia, fueron cancelados. Esto debido a que estaban planeados disputarse en territorio norteamericano y tras las restricciones de vuelos a Estados Unidos por el brote del coronavirus, los cotejos fueron detenidos. Eso sí, los boletos que ya habían sido previamente adquiridos serán reembolsados, mientras que el partido programado para el 30 de mayo contra la selección de Colombia se mantiene aún programado. Amigos, recuerden que en este momento es muy importante seguir las instrucciones de sanidad emitidas por parte de las instituciones oficiales, obviamente conservando la calma. Pues aquí en La Gambeta te queremos lo más sano posible, tanto física como mentalmente. Así que recuerda lavarte las manos constantemente, evita saludar de beso de mano a cualquier persona sin importar de quién se trate, pero más importante aún, síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Paco Marazzi y nos vemos hasta la próxima.